Éxito Radio no avala ni certifica los contenidos y opiniones que emiten sus conductores y invitados durante la programación, siendo responsabilidad de quien lo emite. ¡Suscríbete al canal! Tenemos a dos grandes colegas, amigos en cuestiones de branding, Laura Flores y Juan Carlos Benítez. Ambos buenas tardes, bienvenidos. Vamos a hablar de un tema que está en boga, que lo tenemos muy presente y sobre todo para que participen. 2-11-1886 y 0-800-841-3530. Además de redes sociales Facebook Éxito Capacitación Empresarial, Twitter arroba éxito-bajopue y también pueden marcarnos aquí a cabina. Recuerden que seguimos transmitiendo desde 7 Sur 3701, Despacho 202, todo esto en la colonia Gabriel Pastor. ¿De qué tema vamos a estar hablando, mi estimada Lauda, mi estimado Carlos? Adelante. Pues bueno, Sergio, vamos a hablar sobre cómo construir una mano exitosa si soy una quina. Es mi próximo curso. Bueno, gracias por tu apoyo. Vamos a compartir las instalaciones. Sobre todo que es un trabajo en equipo y nos da muchísimo gusto que nos sintonicen. Vamos a mandar saludos a Jorge Eduardo García Huerta. También a ver a quién saludamos a través de estos micrófonos de Éxito Radio. Pues también a nuestros patrocinadores. Uno de ellos es Mariana Sosa. Otro de ellos es Madrid y Franquís. Lo lideré a Aldo, Aldo Madrid. Otro de nuestros patrocinadores es Festeriare. Genus, WLPD. Cargo de el licenciado Alejandro Zaragoza. Dutri, que es un consultorio especializado en calidad alimentaria. Y, bueno, éxito Puebla. No puede faltar mi bombilla digital. Es el equipo de trabajo, patrocinadores, que han hecho posible este workshop. Un trabajo en equipo donde la meta es ganar-ganar. Ahora, ¿qué más tenemos para platicarles, estimados amigos? Pues mira, vamos a hablar de la fecha. El workshop se va a llevar a cabo el 22 de abril, el próximo miércoles. En las instalaciones de Éxito Puebla. 3701, despacho 202. Y vamos a iniciar a las 5 de la tarde. Entonces, la gente que no se ha registrado todavía, la que no han accesado nuestra página, pueden hacerlo en www.construyendomimarca.com y automáticamente les va a llegar su acceso. Es un evento privado, no tiene costo, pero sí es necesario que se registren. Sí, porque manejamos cupo limitado. Sí, 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 sí. A ver, Laura, ¿y de qué temas va a tratar el workshop? ¿Qué temáticas vamos a abordar? Bueno, Sergio, pues nos interesa mucho que la gente, que los emprendedores, que los microempresarios, todas las personas que ya arrancaron su negocio o están queriendo arrancarlo, conozcan lo que se necesita, cuáles son los pasos, qué hay que tomar en cuenta, enfocarnos en la construcción de una marca. Ese es uno de nuestros temas principales, conocer los tipos de marca, el registro de marca. Entonces, son parte de los temas que vamos a conocer en este workshop. Y que además tiene beneficios, entre otras cuestiones que nos va a platicar Juan Carlos Benítez. Claro, reforzando un poco lo que dice Lau, pues vamos a ver exactamente los tipos de marca, vamos a ver la importancia de tener una marca registrada, las marcas mexicanas más importantes a nivel latinoamérica y la metodología, la metodología de cómo construir una marca, o sea, los procesos que hay que llevar para hacer de nuestra marca una marca exitosa. Eso es lo que vamos a ver. Como parte del workshop, pues vamos a hacer un autodiagnóstico para que puedan evaluar su empresa, su idea y su marca. Además, bueno, pues vamos a contar en ese espacio de Coffee Break, vamos a hacer un poco de networking, donde tanto patrocinadores como asistentes van a poder intercambiar tarjetas, van a poder intercambiar datos, van a poder conocerse. Y bueno, los estamos invitando a que participen, a que se registren, a que asistan a este evento. Y pues bueno, a eso realmente venimos el día de hoy. También, bueno, haciendo un poquito el complemento de lo que comenta Juan Carlos, Sergio, de repente cuando emprendemos, nos surgen miedos, nos surgen dudas, de repente no estamos enfocando bien o no conocemos el mercado al que nosotros queremos dirigir, el producto o servicio que vamos a ofrecer. Entonces, también aquí en el workshop vamos a conocer realmente cómo identificar nuestros nichos de mercado, también nuestras competencias, conocer el potencial de nuestra idea de negocio, saber en dónde lo podemos colocar, dónde podemos abrirnos mercado. Entonces, vamos a, buscamos en este workshop hablar de una manera más amplia, más detallada, de despejar esas dudas que a todos los emprendedores nos llegan a surgir a la hora de emprender o de iniciar un negocio, ¿no? Sí, todos somos humanos, pero qué mejor acercarse a alguien que ya sabe, que tiene esa experiencia, que es un experto en materia de branding y sobre todo que lo pueden atestiguar. Fechas, detalles, cuándo va a ser, en qué horario. Claro que sí, pues la fecha es el día miércoles 22 de abril, de abril, perdón, en punto de las 5 de la tarde. Les sugerimos llegar con unos 10 minutos de anticipación para tomar lugar, para que empecemos en punto de las 5 nuestro workshop. Pueden registrarse aún en nuestra página de internet que es www.construyendomimarca.com Ahí van a llenar un breve formulario por el cual vía electrónica les vamos a hacer llegar su acceso, los deben imprimir y presentarlo el día del evento aquí en las instalaciones del curso, que es la 7 Sur, 3701, despacho 202, en la colonia Gabriel Pastor. También pueden solicitar mayor información por nuestras redes sociales. Facebook es Branding Puebla, Branding Puebla, y en nuestro Twitter, que es Juan... Arroba Branding.puebla, ese es el Twitter y el Facebook, pues es Branding Puebla. A ver, vamos a repetir la dirección donde se pueden registrar. Perfecto. Por favor. www.construyendomimarca.com Nos pueden seguir en redes sociales como Diagonal Branding Puebla. Y en Twitter como ArrobaBranding.puebla. Y bueno, también tenemos los móviles, nos pueden enviar mensaje de texto, Whatsapp, llamada, al 2221 112040 o al 2225 67 9831. ¿Vale? Entonces, esos son ahorita los contactos por los cuales pueden solicitar información, pueden ahora sí que llamarnos. Ahora sí que por preguntar nada se pierde. Exactamente. Tú lo has dicho. ¿Cuáles son las ventajas y los beneficios del Branding? El Branding, el Branding como tal, te va a ayudar a transmitir esas emociones de tu marca, tanto a tu personal como a tu mercado. O sea, siempre va a estar presente tu marca, saber y conocer la importancia que tiene el valor de una marca registrada y de cómo con el tiempo ese valor puede ir creciendo. Entonces, lo que buscamos acá es hacer un poco de conciencia, invitarlos a que le den ese valor, a que le den esa importancia a su marca. La marca no es un simple logo, no es un simple dibujito, como llegan a decirnos luego. El proceso de construcción es con estrategias día a día. O sea, eso es ir construyendo tu marca. ¿Qué otra cosa quieren comentar? Ahora sí que en esta segunda parte de Camino al Éxito, en esta segunda parte del programa. Laura, Juan Carlos. Yo creo que complementando lo que dice Juan, a veces, como comentábamos, nos da ese miedito, nos entran esas dudas y nos quedamos ahí sin intentar, sin descubrir realmente nuestro potencial, el potencial de nuestra idea. También yo creo que va muy de la mano con lo que es el branding, con lo que es construir una marca exitosa, el informarnos más, el conocer más de nuestra idea, el transmitir lo que nosotros estamos haciendo para todas las personas que así como nosotros están por emprender o ya emprendieron y quieren llevar a su marca al éxito. Nosotros queremos realmente transmitir esto en el workshop y saber que no están solos, que a veces nos enrutinamos con nuestras actividades o dejamos de ver ciertas cosas que le pueden ayudar a crecer a nuestra marca. Entonces, aquí la idea es que por medio del workshop ustedes conozcan esas herramientas, que vean y que tengan muy en claro que su marca puede ser exitosa siempre conociendo al mercado al que están dirigidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Van a estar nuestros patrocinadores, también van a poder interactuar con ellos, van a conocer también algunos de los clientes o de las personas con las que ya hemos podido trabajar, que conozcan el talento que tienen. Entonces, eso es parte de lo que nosotros queremos darle a la gente en este workshop. teléfonos en cabina 211-1886-10800-841-3530 para que tome nota redes sociales éxito o capacitación empresarial en el Facebook Twitter arroba éxito guión bajo pué y saludamos a nuestra tercera invitada en camino al éxito la licenciada Ana María Hernández quien es la cabeza de directora de Genus. Ana María, buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos contentos porque ya es jueves, decían por ahí viernes chiquito y platícanos un poco de Genus. Adelante, mi estimada Ana María. Mira, pues, Genus es una empresa de capacitación y consultoría, son dos líneas de negocio. Esta idea surge desde que estoy estudiando en la universidad, una servidora y licenciada en creación y desarrollo de empresas y, pues, de ahí yo me empecé a capacitar en programas de aprendizaje vivencial. Entonces, empecé, ahora sí que desde la universidad a desarrollar mi plan de negocios y, bueno, de ahí surgió Genus y se fue implementando precisamente con la consultoría de negocios. En la línea de capacitación vivencial nos dedicamos al desarrollo de equipos de alto desempeño, también, este, damos, por ejemplo, cursos, talleres, conferencias sobre temas como comunicación efectiva para la acción, trabajo en equipo, liderazgo transformacional y también temas como técnicas de aprendizaje experiencial, manejo de grupos, entre muchos otros. Y, bueno, eso ya también es de acuerdo a las necesidades del cliente. Posteriormente, en la línea de consultoría en negocios, ahí nos dedicamos a todo lo que es el desarrollo de planes de negocios, también al desarrollo de planes de mercadotecnia, a los estudios de mercado y, bueno, lo que es muy importante también, la planeación estratégica. Esa es nuestra línea de core business. Planeación estratégica, ¿de qué se trata? A ver los detalles si nos haces el favor. Claro que sí, mira, pues esta es una herramienta de hecho muy interesante porque te ayuda precisamente a empezar a describir qué es lo que vas a hacer para que las cosas salgan bien. A veces puedes empezar a decir, bueno, voy a hacer esto y esto y empiezas con la acción y ya. Pero si no te detienes a planear qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuáles son tus fortalezas, cuál es tu misión, ya sea como departamento, como empresa o como proyecto, pues no tienes una línea de acción o a dónde seguir, ¿no? Como que los objetivos pueden dispararse para varios lados y en vez de ir en una línea recta puedes ir en una línea curva con muchos baches. Claro que es normal que siempre nos encontremos con baches, pero en esta planeación estratégica, por ejemplo, te orienta para que puedas obtener la misión, la visión, los objetivos y los valores, como te comentaba, ya sea de una organización, de un departamento o de un proyecto. Además, muy importante, puedes detectar cuáles son las áreas de oportunidad y los principales problemas que no dejan que el proyecto o que el departamento vaya más allá. Y finalmente, para concluir con esa línea de acción, se hacen programas y o proyectos para darle seguimiento a las estrategias de la misión. Además, es una estrategia muy dinámica porque es algo que hacemos nosotros también como facilitadores en conjunto con la empresa. ¿Dónde están ubicados, mi estimada Ana María? Si nos puedes dar más detalles, ¿cómo nos podemos poner en contacto con ustedes? Claro que sí, mira, bueno, principalmente tenemos las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Genus Capacitación y Consultoría, en Twitter como Genus arroba Genus cc y este, bueno, si nos contactan por teléfono es al 2224 651793 nuestra página web es www.genuscc.mx y estamos ubicados, bueno, nuestro domicilio fiscal es privada cerrada 77 Oriente 1216 Colonia Loma Linda y todo es con previa cita. Perfecto, para atenderlos mejor y de manera personalizada. Así es. Vamos a aprovechar estos minutos para mandar saludos a todos nuestros radioescuchas, gracias a ellos que nos debemos, algún colega, amigo, familiar, Ana María, que le gustes mandar saludos al aire. Sí, pues mira, ahorita, de hecho, próximamente vamos a tener un evento, entonces quisiera agradecer a nuestros patrocinadores, a Laura Ochoategui, RH Consulting, a Grupo Impulsa, es una cooperativa, también actualmente somos socios Coparmex, ellos nos están apoyando mucho y este, también nos acabamos de hacer socios con Montiel Flores y asociados y bueno, también estamos como Alianza Estratégica con Branding. A todos ellos un cordial y afectuoso saludo y tengo entendido que tienes un evento próximamente para el 24 de abril. Así es, exactamente, el día viernes 24 de abril todos están invitados a que vivan el primer módulo Mi Modelo de Negocios del programa Liderazgo Emprendedor. Me gustaría platicarles aquí un poquito porque afortunadamente este programa está teniendo ya mucha aceptación por parte del público. Adelante. Este, bueno, principalmente este curso es dirigido a emprendedores, micros y pequeños empresarios con el objetivo de que al final de todo el programa aprendan cómo se realiza un plan de negocios ya que mucha gente este dice bueno, es que sí, sé que tengo que hacer un plan claro como el mar que se realiza a mí oh, sugar, sugar carita de ilusión que han robado el corazón cada noche sueño con un lindo despertar tú y yo juntos nadie más cada día vivo una dulce realidad cuando te veo llegar Honey 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 Altradez en unicorno que es un banco y que brincas sin parar no te lo vamos al costo de la calle y te tocas bien arriba te le dieron mis zapatos allá aún estabas trabajando en un vestido azul parece el solo de la nana cuando los duendes bajan hacia el camino al final de la calle en tu oído me hace más calor oh, 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 Comenta sola, tranquilo, superadamente, falta de amor Los ojos creen sus bolsillos vacíos, práctica, cabalas, descomisión Cuento atrás, llegó la hora de romper la baraja, de orientar antenas mejor Con la red tendida salgo a caminar por la vida, libre, lento, sin disfraz al cual soy La noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video